Hola amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy saludos a todos y bienvenidos acá a mi canal crypto play game donde bueno les estoy trayendo constantemente lo que son juegos nft y otras formas de poder ganar dinero totalmente gratis sin antes recordarles que se puedan unir en lo que es mi canal de telegram donde también estoy subiendo lo que son airdrops verdad de una que es una forma también para ganar dinero totalmente gratuito con nuestras redes sociales así que se la dejo en la descripción para que se una vamos entonces con el vídeo de hoy bien hoy les quiero traer un juego que se llama abyss legend pero que es abyss legend abyss legend es un juego de fantasía que podría decirse que es un mm o rpg donde tendremos que elegir un personaje y levelearlo estaremos participando en lo que es mazmorras o dungeone donde nos estaremos enfrentando con diferentes mods o mini monstruos y también a sus jefes o voces estaremos ganando dentro del juego cristales que estos son los toques dentro del juego y con él vamos a poder mejorar nuestros personajes al igual que sus armaduras y sus armas aparte de esto también podremos intercambiar esos cristales que vamos a ganar dentro del juego por el toquen de gobernanza llamado habico bien vamos a analizar un poco lo que es su página web acá podemos ver que el juego se va a poder descargar en lo que es en la app store y en la google play así que este juego va a estar disponible para android posteriormente yo pienso que se va poder jugar en lo que es emuladores de computador o para los que tengan computador si si bajamos un poco vamos a poder hacer un pre registro dentro del juego para que va a servir este pre registro bueno las personas o las primeras personas que se que hagan este pre registro antes de que salga el juego van a obtener algunas recompensas como lo son diamantes oro y también algunos ítems dentro del juego así que para hacer este pre registro es muy fácil acá simplemente tenemos que elegir entre google play o app store depende del modelo de teléfono que tengamos y iphone o android vamos a poder escoger lo que es nuestro código verdad de nuestro país del número telefónico vamos a colocar lo que es nuestro número de teléfono y el email preferiblemente el email con el que vamos a jugar el juego así que si tienen un email específico dentro de la google play pueden usarlo simplemente le damos acá donde dice que hemos leído este lo que es el contrato y le damos en pre registro pero anudado a esto este juego tiene un aire disponible en donde vamos a poder ganar lo que es el toque habico para algunos participantes en concreto verdad para participar bueno yo lo tengo acá en mi canal si subimos un poco está por acá el el airdrop es este que está acá se llama sorteo airdrop de abyss legend verdad que originalmente de ellos fíjense que el primer premio va a ganar 500 toque habico en total son 100 ganadores así sucesivamente hasta por ejemplo el premio del top número 7 que van a ser 30 personas van a ganar lo que es 10 toque habico en el top 8 son 50 personas que van a ganar van a ganar 5 toque habico y en el top 9 son 50 personas que van a ganar pero 3 toque habico entonces podemos participar para quedar en algunos de estos podemos quedar en el primero como en los últimos verdad y ganar toque habico que es lo más importante si aquí yo dejo lo que son los pasos pero para recalcar lo simplemente entramos el link y aquí tenemos el plan como tal como pueden ver aún le quedan seis días verdad entonces básicamente aquí dentro del plan nosotros vamos a poder este leer lo que va lo mismo que yo les acabo de mostrar en el canal de tele para todos los ganadores que van a estar disponibles si para participar es muy fácil simplemente vamos a hacer el pre registro de nuevo con el mismo email que lo hicimos que lo hicimos dentro del juego verdad o si lo hacen viceversa bueno ya saben ya que tienen que utilizar el mismo email aquí lo único que van a hacer es escoger si en la app store o en el google play y con su correo electrónico ya abierto si nos tenemos que unir a lo que es su disco oficial tenemos que unirnos a lo que es su facebook oficial aquí lo que vamos a hacer es subir el email con que vamos a a pre registrarnos verdad o simplemente aceptar las condiciones verdad con el email obviamente que nos registramos o nos pre registramos y acá muy importante tenemos que descargar una wallet que se llama play wallet sí que prácticamente podría decirse que es la wallet de Wemix y donde va a estar listado lo que es el token el token abico y dentro de esa misma wallet se va a poder intercambiar verdad o en su defecto cuando se ha listado en otro change como por ejemplo coin o binance se va a poder entonces pasar de allí para esa esos exchanges y entonces básicamente lo que es eso este airdrop y estando participando en este airdrop vamos a poder entonces tener la oportunidad de quedar entre uno de estos ganadores verdad como sabemos todo esto es al azar puede ser que quedemos puede ser que no pero si tenemos la certeza de la confianza de que si bueno podremos entonces quedar en ello y quien sabe si el token llega a tener un valor este bastante bueno como la mayoría de estos proyectos cuando sale entonces podemos ganarnos un dinero extra totalmente gratuito dentro de la página verdad siguiendo analizando si nos vamos acá abajo tenemos lo que son las noticias verdad obviamente ahorita ahorita está lo que es el airdrop que les acaba de mencionar verdad si seguimos bajando vamos a poder ver algunas imágenes de lo que es el proyecto que está acá verdad no va a explicar un poco acerca de de cómo se va a ver si como vemos son este es un mm o rpg donde vamos a poder entonces este entrar en mazmorras verdad y bueno pelear o luchar contra contra voces como nos deja ver acá o contra monstruos mini monstruos verdad vamos a tener posiblemente lo que es pets o monturas este también lo que es alas pero entonces va a ser un juego bastante 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 completo aquí podemos podemos ver lo que es los dungeones verdad que vamos a ir pasando por nivel como les mencioné anteriormente vamos a estar ganando primeramente lo que es el token o cristales verdad que son es como decir que es el el token verdad dentro del juego donde uno va a poder este subir lo que es la armadura las armas verdad todo eso y vamos a poder entonces intercambiarlo por el token habico dentro del mismo de la misma plataforma y como nos deja ver acá bueno entonces está disponible lo que es la plataforma web donde próximamente va a estar listado este 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 toque si le damos aquí en more o en más vamos a poder ampliar un poco de este token como tal nos da como una mini guía verdad de lo que yo les estoy explicando este es el token habico este es el cristal que vamos a estar ganando dentro del juego ya sea pasando las mazmorras verdad destruyendo voces si esa van a ser nuestra recompensa y como pueden ver acá podemos intercambiar lo que es cristal por habico o habico por cristal vamos a intercambiarlo por encargly vamos por intercambiarlo y vamos a intercambiarlo o intercambiarlo entonces por usb o algo una moneda estable o alguna moneda estable si tenemos también una actriz una guía más detallada donde podemos ver dentro del sueño vamos a poder intercambiarse porque en todo tenemos presidenta si por ejemplo tenemos lockdown o kit canal se lo que el avico o el abico luego puede cambiar por lo que es cristal podemos ver acá un poco acerca de cómo va a ser el juego se ve bastante interesante es bueno hacer el pre-registro para apenas salga poder entonces aprovecharlo al máximo que es lo importante en este mundo de los NFT o de los juegos gratuitos si se le puede sacar gratis, pues mucho mejor entonces tenemos disponible lo que es Wemits la Play Wallet simplemente se registran con lo que es un correo electrónico y una contraseña eso básicamente es todo entonces les quería traer acá a ustedes este juego que me pareció bastante interesante de hecho está sonando ya mucho así que es bueno aprovecharlo lo más rápido posible si les gustó el video, apóyame con un like, suscríbanse si tienen alguna pregunta en concreto ya sea con el Hydro, ya sea con el juego pues déjenmela en los comentarios y yo en la brevedad posible estaré entonces respondiéndole sin más nada que decirles amigo me despido y nos vemos entonces en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.